Muchas veces Una lluvia suave lava la ciudad Me compro ilusiones que serán verdad Veo un niño que jugando con basura Por un barrio bajo mí Hoy comprendo que esas cosas que negaba Ya han subido al sol Volarán mil veces la paloma paz El color del mundo y el del cielo tendrá Volarán mil veces la paloma paz El color del mundo y el del cielo tendrá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!